El día de hoy, miembros de la comunidad de Marsella se desplazaron hasta las instalaciones de la gobernación de Risaralda, donde protestaron por la situación que se viene presentando desde el pasado año por el derrumbe en el sector de la Porcelana y la Guillermina, que mantiene en jaque la movilidad con la ciudad de Pereira. La salud de tierra que se vino en el sector de la Porcelana y debido a la salud de tierra la vía ha estado interrumpida, por meses tenemos vía, por meses no tenemos vía. A mí el gobernador me atendió el 15 de junio aquí en la oficina de él y se comprometió que en dos días, o sea el 17 de junio, arrancaba la obra. Debido a que él incumplió esto, nosotros empezamos a hacer plantones y marchas en el municipio de Marsella. Seguimos sin ser atendidos de manera oportuna en la vía. Por eso hemos llegado a esta situación aquí hoy. Habitantes de Marsella afirmaron que al menos 90 negocios comerciales han tenido que cerrar a causa de las pérdidas económicas que generan el mal estado de la vía. Tenemos un municipio, podemos decir orgullosamente que es el mejor municipio del país. Es un municipio que tiene una gastronomía increíble. Usted llega a Marsella y consigue platos de la casa, platos de la comunidad, hasta platos internacionales consigue usted en Marsella. Tenemos gente que se ha especializado en esto, tenemos gente que está invirtiendo en hotelería en Marsella, gente que se está viendo en un progreso. Veníamos en un progreso en el municipio y tras esta afectación y tras esta negligencia departamental, esto ha retrocedido de una manito impresionante. Tenemos un reporte de 91 negocios cerrados en lo que va de este derrumbe. 91 negocios. A nosotros no nos afectó tanto el tema de la pandemia, no nos afectó tanto el tema del paro. A nosotros nos están llevando la quiebra en este momento, es el derrumbe. ¿Por qué? Nos toca dar la vuelta por el departamento de Caldas, pagar un peaje y desplazarnos 40 kilómetros más. No, la verdad es caótica porque Marsella es uno de los, es el corazón del paisaje cultural cafetero, lo escuchamos en el Seminario Nacional de Vías de la Era y tanto operadores turísticos, comerciantes y por ser un municipio agrícola netamente, estamos viendo, nos estamos viendo muy, demasiadamente afectados. ¿Cuál es la exigencia que le hacen al gobierno departamental? No, la verdad es que empiecen a tomar las acciones que son, porque es que nos dicen y nos hablan de muchas acciones, las cuales no las vemos en el, en vez de que sean como acciones reales, que veamos para que se logre solucionar esta situación. Ante esta situación, los manifestantes afirman que si les toca, ellos mismos van a habilitar la vía. Solamente ponen cuidado cuando ven esto y lo ponen cuidado por encima nomás, solo por encima. Entonces, nosotros como comunidad estamos dispuestos a que si no nos abren la vía inmediatamente con nuestras propias manos, el próximo fin de semana estaremos allí con palas y carretas habilitando la vía. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, se reunió con un grupo de representantes de la comunidad de Marsella, donde acordaron buscar habilitar la vía lo antes posible y buscar que los cierres ocasionados por el derrumbe en la Porcelana y la Guillermina sean atendidos de manera pronta y definitiva.